Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en una conversación muy animada, porque vaya por delante mi opinión, que la di ayer y la vuelvo a dar hoy, es que en España es imposible un pucherazo pasivo, pasivo. Que haya en pequeños puntos concretos, compras de votos, tal como estamos viendo. Hombre, evidentemente, un tío que coloca una urna detrás de una cortina, pues si pudiera, si tuviera los medios a su alcance es capaz, vamos, pues como aquello referéndum de otras épocas, que no voy a traer a colación, donde el pobre Jesús Álvarez, padre, que en paz descanse, lee los resultados de Soria y le salían más votos a favor que censo tenía la provincia de Soria. Pero eso hoy técnicamente es prácticamente, prácticamente imposible. Otra cosa es que haya sitios donde los resultados electorales no valgan para nada, País Vasco y Cataluña, porque se produjo un apartheid y por tanto están adulterados. Otro bulo que circula es que Indra recuenta, recuenta, y esto, insisto, estoy mojando, estoy dando mi opinión, y Indra no recuenta, Indra transmite los resultados electorales, el recuento se hace a mano. Ahora bien, el proceso informático es verdad que es técnicamente muy complejo, muy vidrioso. ¿Usted cree que un fraude masivo, don Eduardo, sería posible? Yo creo que es imposible porque hay interventores de los grandes partidos en los 8.000 o en los municipios más importantes de España y, por tanto, pues esa posibilidad de fraude se reduce a la nada o a la casi nada. Otra cosa es que en el voto por correo se está haciendo mangancias. Yo siempre del voto por correo he tenido serias dudas. En el Real Madrid yo recuerdo que en el año 95 se ganaban las elecciones con muertos y adulterando por correo. El señor Calderón, cuando fue presidente del Real Madrid, pues hizo tres cuartos de lo mismo. Y, bueno, pues el voto por correo siempre es susceptible de pucherazo, pero el voto presencial es imposible. Y luego Indra, pues la verdad es que tiene mucha experiencia en esto, transmite los resultados con una vertiginosidad, con una celeridad que ya les gustaría, por ejemplo, a Estados Unidos, que tardan tres días, cuatro días, una semana en terminar el recuento en las elecciones federales presidenciales. Y, bueno, pues es una empresa que, como tú bien has dicho, se limita a trasladar electrónicamente al centro de procesamiento de datos del Ministerio del Interior lo que va saliendo de cada urna. Pero ellos el recuento como tal no lo hacen porque, como usted ha explicado maravillosamente bien, se hace manualmente y lo hacen el presidente de la mesa, las personas que han sido seleccionadas por sorteo y ahí hay representantes de los partidos políticos de uno y de otro y, lógicamente, la mangancia es muy complicada. Y algo más, los sistemas de filtro y de control en un país como España, que, bueno, aunque a veces lo parezca, no es Botsuana, están las juntas electorales provinciales, están las juntas electorales centrales, donde hay jueces, sí, jueces, que independientemente del barraneo al que quiere someter, y somete, de hecho, el poder totalitario socialcomunista a los órganos de control de los jueces, pero los miles de jueces de este país, la gran mayoría, son tipos de la más alta cualificación y profesionalidad que son precisamente garantes de la legalidad. Dicho lo cual, ¿por qué será de un Eduardo que siempre que hay un golfeo, un robo de dinero público, en este caso un intento de pucharazos en sitios concretos, aparece, bueno, yo planteaba como titular y preguntaba ¿qué sabrían la señora Yolanda Díaz, el señor Errejón, el señor Valdobí o alguien de la Chunta Chunta, aragonesista, que sabrían, sabrían algo, porque estaba el pacto este del Turia y estaban asociados con estos tipos de coalición por Belilla, pero este aquí que hoy, hace unas horas, pues ya podemos preguntar también si no sabría algo, si no el figura, Pedro Sánchez, pues a lo mejor el tal Bolaños, que estuvo hace unos días en Mojácar, porque resulta que, esto es gravísimo, es que nos estamos acostumbrando a todo, es que hay dos tíos, el número dos y el número cinco de la candidatura socialista de Mojácar, que no, que no es una pedanía ni una aldea de Chichinabo, que han sido detenidos, que pueden ir para adelante, de momento por un presunto delito electoral o el tipo penal que les corresponda ser aplicado. Todos estamos contando lo que diré, yo tengo la pantalla aquí a mi izquierda, el PSOE de Mojácar pagaba 180 euros por cada voto y una comisión de 50 euros para el mediador, es decir, había un mediador, había en Canarias, para las putas, para la cocaína, para las mordidas, y aquí era para los votos, el mediador ya forma parte del entramado orgánico del Partido Socialista, es decir, que es una cosa absolutamente aberrante, ¿no? Vamos a ver, el gran problema, hablando de coalición por Melilla, es decir, que una formación pretendidamente progresista, como Más País, como Compromís, como La Chunta, como el Karateki de Errejón, etcétera, etcétera, estos personajes, se junten con Coalición por Melilla, que es un partido islamista, y el islamismo muy progre, muy progre, a mí no me lo parece, porque el islamismo es una religión que considera que la mujer es inferior al hombre, que la mujer tiene que estar subordinada al hombre, que le tiene que pedir permiso al hombre para absolutamente todo, que tiene que ir un paso por detrás del hombre, eso me parece muy progre, ¿qué quieren que les diga? Y esa imagen de la señora Colau, de la señora Díaz, de miembros de Podemos con Fátima Ahmed, la señora de la islamista de Ceuta, en fin, con la cabeza cubierta, pues muy progre, muy feminista, a mí no me lo parece, sinceramente. Aquí el problema, y hablando de la compra de votos, el problema es que en esta campaña están surgiendo, pues eso, de repente un pueblo que tiene 50 habitantes, aparecen 100 censados de la noche a la mañana cuando llegan las elecciones. Lo de Almería, es que lo de Almería, en Moxacar es una ciudad muy notable para el PSOE, estuvo Bolaños hace una semana, y Bolaños es gafo, o sea, yo si fuera alguien del PSOE me alejaría de Bolaños, porque es gafo, claramente, o sea, es el gafo, o era el pobre Juanjo Rosón, buen amigo de mi padre, con la UCD, pues este señor es gafo, Rosón yo creo que no era tan gafo, pero bueno, decían que era gafo. Y en el caso del PSOE de Moxacar, en el caso de Melilla, lo que estamos viendo es la sudamericanización la mexicanización de la política española, la mexicanización de la política española, la venezonalización de la política española, y la argentinización de la política española. Y se empieza por esto y se acaba robando elecciones, es decir, hasta ahora son casos aislados. A mí lo de Moxacar me parece bastante grave, el número dos de la lista, y el número cinco detenidos, hombre, y el alcalde no se ha enterado de nada, venga, hombre, y luego además esos 180 euros por voto y una comisión de 50 euros para el mediador que tenía. O sea, esto es de una gravedad infinita, pero no metamos a Indra porque, en fin. Por eso te digo, Indra, es que hay un bulo muy extendido de que Indra, el gobierno, el gobierno controla, o se ha garantizado el control del 28% de Indra, pero Indra no recuenta las papeletas, hombre, transmite los datos electorales. Es que llevamos años diciendo esto y seguimos, y no en conversaciones de barra de bar, hombre, hay gente, pues con una formación intelectual que sigue creyéndose esto. No, 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 hay mucho bulero suelto, ¿no? Pero hay locos que usted conoce también como yo. Perfectamente. Y algunos no se han metido en un lío, sí, sí, es verdad. Que parten mentiras sistemáticamente, algunos, pues, se está costando mucho dinero por las querillas que pierden, en mi caso, van a costar cientos de miles de euros, pero no nos fiemos de esta gentuza. O sea, Indra es una empresa, y no tengo que defender a Indra porque nosotros aquí le hemos criticado, la hemos criticado, pero en la vida hay que ser riguroso. Indra es una empresa que trabaja en muchísimos países del mundo y que tiene una experiencia acreditada en este asunto, en la transmisión de resultados electorales en tiempo récord, muy acreditada, es decir, que no es una cosa de ayer ni de hoy. Otra cosa, insisto, es el voto por correo, otra cosa es, como pasó en Mallorca en los años 2000, cuando yo era director del Mundo de Valería, que unió a Mallorquina, dirigida por la corrupta y la golfa de María Antonia Munar, que fue condenada a 15 años. Terminaron todos en la cárcel, Eduardo, aquello no era un partido, no era una organización para delinquir. Gracias a la labor que hice yo como director. Está mal decirlo. Contra todo y contra todos, enfrentándome al establishment, al sistema, a los jueces, al fiscal jefe de Baleares, que estaba, y bueno, sigue de fiscal jefe de Baleares, iba de la mano de la señora Munar, la defendía, la protegía, es una cosa absolutamente aberrante, ¿no? Y al final, pues fueron unos funcionarios individuales de la agencia tributaria, fiscales individuales, jueces individuales, que por el plurito ético, que habían jurado su lealtad, cumplieron con su trabajo, pero nos pusieron toda suerte de trabas en el camino. Y ahí nosotros contamos, en el año 2000, en las elecciones del 7, cómo Unión Mallorquina pagaba, no me acuerdo si en aquella época, eran 200 euros a ciudadanos sudamericanos que se habían establecido en Mallorca y que se habían censado en Mallorca, les daban 200 euros por votar a Unión Mallorquina. Y nosotros lo contamos y lo probamos. Es decir, que van surgiendo elementos, insisto, de sudamericanización, de la vida política española, cada vez con más frecuencia, yo creo que no es una cosa mayoritaria, pero se empieza por esto y se acaba con un pucherazo a nivel Dios. Pues estaremos atentos y vigilantes. Fíjate si hiciste un excelente trabajo, tú como responsable, de aquel medio que terminaron todos, diciendo todos, es que fueron todos para adelante, Camerito de Jerez. Toda la cúpula de Unión Mallorquina y María Antonia Munar, 15 años en prisión y el partido desapareció. Y ahora María Antonia Munar va a mítines de un partido que puede ser decisivo en Mallorca, vamos en Mallorca, en Baleares, espero que no, que es el PI. Y entonces va a esos mítines, esta señora, y este partido, es una suerte de Teruel, existe, puede acabar siendo decisivo en Baleares, yo creo que no, porque yo creo que la derecha va a tener un resultado el próximo domingo espectacular. Nada, en Baleares va a gobernar nuestra amiga Marga, sin ninguna duda, bien acompañada por Jorge Campos Asensi, porque además, es que no contemplo otra posibilidad, de verdad, porque es que Baleares no aguanta más, bueno, España no aguanta más, pero es necesaria una regeneración y una limpieza ahí de tres pares de narices. Eduardo, Inda, te agradezco mucho estos minutos, cuídate, te envío un abrazo. Eurico, muchas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches.